Pues muchas gracias, Juan. A pesar de que no he estado al cien estos últimos días, la taquería sigue funcionando. No te preocupes. Sabes que tú y tu familia cuentan con nosotros. Son muy buenos patrones y siempre tendrán nuestro apoyo. Muchas gracias, Juan, lo sabemos. Y órale, ya vayas a descansar, no, mañana. Que descanses. Igual. Adiós. Bye. ¿Cómo estás, Conrado? Vengo por mi cuota. Ya te dije que no te voy a dar un peso, así que lárgate de aquí. Ya me cansé de que estés de gallito conmigo. Ah, ¿qué se me hace que contigo le doy una lección a los demás negocios? Soy la mamá de Conrado Sánchez. ¿Quién me puede decir cómo está mi hijo? Me temo que le tengo muy malas noticias, señora. Uno de los disparos que recibió su hijo perforó la vena hortabdominal y no la pudo reparar. ¿Eso qué quiere decir, doctor? Que su hijo perdió mucha sangre y ya le queda poco tiempo de vida. No sabe cuánto lo siento. No puedo ver. Eso es lo que le iba a sugerir. Que pasara a verlo para que se despida de él. Mi niño. Aquí está mamá. Aquí está mamá. Para decirte cuánto te amo. Y que has sido una bendición en mi vida. Sé que desde el cielo, junto con tu padre, cuidarás de nosotros. ¿Verdad? Puedes estar tranquilo. Tus hermanas y yo vamos a estar bien, mi amor. Gracias por todo el amor que nos has dado. Mi niño. Mi niño. Mi amor. Aquí está mamá. Aquí está mamá. Aquí está mamá. Mis ojos. Con eso no es nada. Así es. Sí, sí, mi amor. Así va a ser. No te preocupes, mi amor. Los amo. No. Mi hijo. No. No, mi amor, no. No, mi amor, no te vayas. Mi amor, no te vayas. Mi amor, no te vayas, mi amor. Mi amor, no te vayas. Mi amor, no te vayas. Buenos días, ¿es usted la mamá de Estefi? Sí, ¿y usted? La mamá de Conrado, puedo pasar. Disculpe, señora, no quiero ser grosera, pero no tiene caso que hablemos. Señora, le pido que me escuche, por favor. ¿Cómo se da cuenta? Estoy con el corazón destrozado porque mi hijo murió. ¿Cómo? Me lo mataron. Me lo mataron afuera del negocio que tenemos. Ay, no sabe cuánto lo lamento, señora. La puede entender como madre. Y yo comprendo que usted también está sufriendo por lo que le pasó a Estefi. Por eso estoy aquí. La última voluntad de mi hijo fue que Estefi recibiera sus córneas para que ella pudiera ver. Por favor, abre poco a poco los ojos para que no te lastime la luz. Puedo ver. Algo borroso, pero puedo ver. Te veo, mamá. La operación fue todo un éxito. Solo que tendrás que seguir mis indicaciones para que te termine de recuperar. Tu visión irá mejorando poco a poco. No te preocupes. Con permiso. Por favor. Señora, qué bueno que está aquí. Por favor, dígale a Conrado que quiero verlo. Que necesito explicarle por qué terminé con él. Conrado no podrá venir a verte. ¿Está muy enojado conmigo? Mi hijo nunca se enojó contigo. Te amó siempre. En todo momento pensó en ti. ¿Por qué habla así como si Conrado...? Hija, tienes que ser fuerte. Conrado no va a poder estar más contigo porque él falleció. No. No puede ser. Es muy doloroso, pero es verdad. Y fue gracias a él que recuperaste la vista. En tus ojos están las córneas de Conrado. El amor de Conrado fue muy grande. Gracias a él vuelvo a ver. Te pido que lo recuerdes con mucho cariño y una gran sonrisa. Como era él, alegre y feliz. Siempre recuérdalo así. El día que se enteró que no podías ver, escribió esta carta para ti después de registrarse como donador. Estefi, mi amor, la verdad no sé qué me duele más que no permitas que esté a tu lado o enterarme que tienes que esperar a un donador para que puedas volver a ver. Yo sé que puedo recuperar tu amor. Haré lo que sea necesario para poder estar a tu lado porque te necesito. Pero sobre todo tus ojos. Tus ojos color de miel. Sería capaz de dar mi vida para que pudieras volver a ver. No dejes de luchar, Estefi. Todos los días son una oportunidad y existe la posibilidad de que hay un donador que te dé sus córneas para que recuperes la vista. No pierdas la esperanza, mi amor. Porque aunque no pueda estar a tu lado en este momento, siempre estaré contigo. Te acompañaré con mi mente y con mi corazón, sin importar dónde esté. Porque mi amor por ti es tan grande que no habrá ni tiempo ni distancia que lo pueda vencer. Al contrario, cada día será más fuerte porque tú eres lo que yo necesitaba para poder ser completamente feliz. Y cuando recuperes la vista, disfruta hasta del más pequeño detalle que hay en el mundo. Porque con tu mirada y con mi amor, todos los días podrás tener una sonrisa a través de tus ojos en miel. ¡Suscríbete al canal!